¿Qué es la adolescencia? Tenemos en cuenta que la adolescencia implica una crisis de por sí y la maternidad implica otra crisis. En este caso se unirían en esta situación y esto no quiere decir que esta adolescente no va a poder ser una buena mamá, sino que le implica una doble tarea. Y si uno mira un poquito para atrás, uno ve que estas historias generalmente se repiten. O sea, gente que si uno ve las historias de la mamá o de la familia, son gente que tempranamente quedaron embarazadas. O sea, que si en general uno saca cuenta y dice la mamá me tuvo a los 17 y la historia en general se vuelve a repetir. Muchas veces la familia de esta reciente mamá no sabía de este embarazo. Se puede haber ocultado, la misma chica lo puede haber negado. Y también esta familia merece ser acompañada. Esto del no planificado, no sabía en ese momento, es como que hay un porcentaje que cuando se entera a veces no lo dicen o a veces lo dicen desde la consulta privada y dice la verdad que estoy embarazada y no es lo que yo quería en este momento. Pero no solamente en adolescentes, sino a cualquier edad. Encontramos mamás que en un primer momento piden no conocer a su bebé y nosotros como equipo lo respetamos. La maternidad en sí trae ambivalencias, tanto en una mamá joven como en una mamá grande, que en un primer momento no quiere verla, no quiere conocer a su bebé, no lo forzamos, pero también respetamos y nos acercamos a la habitación, se informa, se cuenta cómo está el bebé, que el bebé está en neo, que está bien, que puede bajar en el momento que quiera conocerlo. Podría ser que esta mamá necesite un tiempo para hacerse la idea. Atender a adolescentes no es para cualquiera. Nosotros podemos atender a un montón de gente, podemos atender embarazos, podemos hacer controles ginecológicos, pero atender a adolescentes necesita un abordaje especial porque hay que tratar de ponerse con la terminología, hay que preguntarle de entrada cómo quieren que la llame. De repente hay gente que está en otra etapa y de repente a veces tiene relaciones con hombres, a veces con mujeres, entonces esas cosas se tienen que expresar y tienen que, desde la empatía, desde que estamos entendiéndote y sentirte cómodo. Creo que en la adolescente se unirían todos los cambios a nivel emocional, físico, de integración social, de todo lo que tiene que ver con lo propio de la adolescencia, o sea, el de también perder su independencia, su libertad. O sea, estamos, el tener un hijo que sabemos que implica una serie de cuidados y de tiempo y de postergación de algunas cosas, en el adolescente va a tener una repercusión distinta. Si no, que a veces la mamá le dice, bueno, chau, cuídate, o van a salir y cuídate, a esas cosas de cuídate hay que ponerle el nombre y el apellido. Si vas a tener sexo, utiliza un método anticonceptivo y utiliza preservativo, y trata de informarte y que, le diría por ahí a las mamás que traten de que, darle la oportunidad a que la adolescente consulte con quien quiere, no es de llevarla a su ginecólogo, sino decirle, mirá, si te parece, vamos, sacá un turno o sacamos, y que la adolescente sea la que elija con quien eso se siente empática. Desde el nivel de adolescencia podría ser la rebeldía, a mí no me va a pasar, la primera vez no pasa nada. Desde ahí nuevamente recurrimos a la necesidad y a la obligación, la responsabilidad, como sociedad, como adultos, las instituciones y demás, de dejar a disposición de los adolescentes, y en esto hablamos de los dos, tanto mujer como varón, de métodos anticonceptivos y de una educación sexual integral.